saludos soy reyrex hoy les traigo el hacker para el octavo aniversario y también el hacker para reclutar ya que son los únicos hackers que ahorita poseo y me lo están pidiendo ya así que vamos a comenzar primero el de más con el de reclutar simplemente entran en mascota una vez que tenga instalada y activa al fila entran en mascotas y listo este panel no es algo viejo ya ya la mayoría de los opciones ya no sirven la única que funciona es la de tarea diaria y reclutar los lpc así que al menos tienen aquí para pasar cualquier visión si quieren pasar visión del octavo medio legal sería ya con esto o alguna otra visión que desee pasar que ustedes que necesiten reclutar ahí tienen para reclutar el único hacker que la única opción de que funciona recuerde que ese hacker es viejo ahora el hacker que a todo el punto le interesa que una vez que tengan el pide abierto simplemente entra en ayuntamiento y aquí tienen todo el panel tienen de desde los para matar al octavo aniversario y al día de gracias murió así que no vale el del cub y el de navidad y también tienen el euro euro demo a ustedes saben cómo se pronuncia esa mierda y también la de cacería de juntar así que ahí tienen todo recuerden para los que no tengan el fil de configurado tienen que configurarlo yo tengo un vídeo de cómo configurarlo pero por si acaso le voy a dar una rápida explicación aquí para lo que más o menos tenga una idea de uso simplemente entran en tus opciones http a esta casilla la van a ver cerrada la abre entonces esperan un momentito le sale un mensaje le dicen sí a todo si no les llega de si no les llega a salir ese mensaje que ese mensaje es el del certificado simplemente damos a son exportar rumba certificado les mandará el certificado le dan ok y simplemente van a escritorio abren el certificado aceptan todo y listo ya pueden usar el hacker una vez que hayan hecho eso simplemente entra en autor respuesta le dan aquí todas las casillas arrastran las dos datos que les voy a dejar la descripción y con esto me despido y hasta la próxima